Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Desde el Interior. Hoy nos acompañan nuestros amigos y camaradas de Argentina de Apierta, Sebastián Bustamante, Martín Malpassi. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Raúl. Gracias por esta invitación, una grata invitación con un camarada, como lo sos vos de tu talla. Me gustaría que en algún momento el resto haga lo mismo, pero la verdad que estoy muy agradecido por esta invitación junto acá con Martín. Martín. Raúl, Raúl, bueno, hoy la verdad que estás labrando un programa realmente federal, general, porque yo soy santafesino y después de un año, después de esta porquería, de esta suerte de dictadura sanitaria en la que no has mentido, pude viajar a Santa Fe nuevamente a Venado Tuerto, así que hoy estamos transmitiendo desde Venado Tuerto, desde Capital y desde Córdoba. Es increíble. Sí, está lindo. Por suerte tenemos esa posibilidad con la tecnología de hoy en día. Y, bueno, casualmente el espíritu de este programa era reflejar todo lo que sucede en el interior del país, ¿no es cierto? Sin descuidar Buenos Aires, por supuesto. O sea, todo lo que pasa en el país. Hemos estado en Mendoza, hemos estado en Río Negro, hemos estado en Corrientes, que es, por supuesto, en Santa Fe. Bueno, y así se hace en un país. El confederalismo, donde todos aportan, donde todos tienen los mismos condicionamientos y los mismos privilegios. Eso es lo importante de todo esto. Y, bueno, hablando un poquito de todo esto, que es federal, hoy por hoy, ¿no es cierto? Bueno, vale la pena que invitemos a toda la gente, a todos los argentinos de bien, a el próximo sábado, sábado 28, que vamos a estar en todo el país haciendo la marcha por el no al aborto. Bueno, ya cada uno en su ciudad conoce los puntos de encuentro, donde la gente se junta, donde la gente protesta, y hay que estar. Hay que estar, hay que decirles que no, no al aborto, no a la muerte de los argentinos por nacer. Eso es muy importante. Ustedes van a tener una junta, digamos, bastante grande allá en Buenos Aires, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, Raúl, en principio, la verdad que yo ayer hablaba con, hablé durante todo el día sobre este tema, de la convocatoria, hablé con mucha gente que a veces no se involucra tanto en esta cuestión, y, a ver, yo lo que expresaba, obviamente, a convencimiento propio, es lo siguiente. Hay cosas que no podemos obviar, y hay causas que son carne de uno, ¿no? La convocatoria de nosotros para el día 28 apunta a un grado de masividad interesante. Si bien, a ver, en todo el país hay una convocatoria sumamente unida, hay gente de todos lados, y la realidad es que casi el 80% de la población argentina, y si me animo a decir mucho más, está en contra de esta medida totalmente, diría, malthusiana, ¿me entendés? Está en contra de esta medida. Entonces, apuntamos a una convocatoria del uso de la razón, del espíritu nacional, apuntamos a esta medida de mayor fuerza, de movilización, por algo mucho más que están en una posición, ¿está bien? Más allá de que sea política, no es, la posición de que protejamos esta vida, protejamos el futuro de los argentinos, protejamos la inocencia, hagamos uso de la moral, de la ética, como corresponde. No podemos estar debatiendo si hay que estar a favor o en contra. Es irracional pensarlo de esa forma. Exactamente, exactamente. Es una cuestión de vida, de principio moral. ¿Cómo va a matar a un bebé que no puede ni gritar siquiera, defenderse gritando en el vientre de la madre? Es uno de los peores asesinatos que se puede llegar a perpetrar. Y bueno, así es como desgraciadamente están las cosas en el mundo. ¿Cuál es tu opinión del tema, Martín? Vos que estás ahora en Venado Tuerto, pero calculo que la semana que viene estás en Buenos Aires. Efectivamente, Raúl. Mirá, la situación en Santa Fe no es muy distinta a la del resto del país. Hay una suerte de, digamos, de unión, de concepción, no política, sino moral, por suerte. Particularmente, Santa Fe se mide con otra vara, no es una ciudad al 100% orgánica, no es que la gente se ponga de acuerdo para manifestarse en un mismo momento, en un mismo lugar, sino que la ventaja, y yo lo hablo desde, digamos, desde un costado más musical, cuando en una banda vos tenés músicos que se juntan a improvisar y sale todo bien y se entienden, eso ocurre en Venado Tuerto, con la ética y con la moral. Sin una organización previa, la gente se congrega por la misma causa en un mismo lugar, sin una llamada previa. Es esto de salir a manifestarse en contra de este marco lantesco en el que nos van colocando cada vez más rígidamente la acción de la izquierda a nivel nacional es algo es algo de rescatar, ¿no? Que la gente no se ponga de acuerdo y sin embargo congregue y comunio la misma causa. Por suerte, bueno, nosotros participamos de un partido político que pone este contexto fuera del juego político. Es un partido, creo que es el único partido que no hace política una cuestión de moral y de ética tan pura como es salvar las dos vidas. Es algo que no se cuestiona. y encontrarte en una manifestación así ya sabemos cada cual sabrá cómo ponerse el poncho y quién se lo quiere poner pero encontrarte de esta manera con otros movimientos que utilizan esta causa para hacer política te deja verlo con otros prismos ¿viste? Te está diciendo guarda esta persona está montando intereses ajenos a la causa real y eso es algo que el Frente Patriota jamás hizo. Exactamente. Y es un motivo de orgullo para pertenecer al Frente Patriota porque esto ya es una cuestión es un partido que ¿cómo te podría decir? Está envuelto en la tela de la doctrina ¿no es cierto? La doctrina es como lo vengo diciendo desde hace mucho es una serie un grupo de cuestiones que no se discuten o sea se las puede tomar o no pero son pétreas desde el punto de vista que no hay forma de de discutirla distinto a la filosofía que es una cuestión de que cada uno va metiendo algo ¿no? para perfeccionarla siempre según dicen pero lo hacen a través de de conceptos que van de acuerdo a su información a su cultura a sus intereses a sus proyecciones a sus necesidades a sus miedos esto es distinto es una cuestión de vida y esa es una doctrina que no se toca la cuestión de la vida ni se la puede discutir es lo que quieren hacer y bueno nosotros estamos para plantarnos para plantarnos y decirle hasta acá llegaron ustedes de acá hay más ustedes no pasan y eso es lo que se va a hacer el próximo sábado 28 bien este es muy bueno todo esto es mucha gente la que está a favor de la vida por eso Sebastián contame un poquito qué es lo que vos ves en todo lo que son las informaciones periodísticas todo lo que circula en las redes con respecto a este tema ante todo Raúl hay algo que nosotros tenemos que partir de la base de que o sea el país la cultura la educación ha caído tanto el nivel educativo de tener que plantear estas cuestiones en el Congreso yo me baso en las noticias en toda la información en las apologías de un lado y del otro ¿no? porque a ver yo siempre tengo que mirar primero antes mirar para enfrente tengo que mirar para mi lado a ver qué es lo que estoy viendo entonces tenemos esta cuestión de que a veces hay una una especie de enajenación en las calles de estas posiciones si bien de nuestro lado hay intereses políticos como dijo Martín ¿no? por ahí faltan y otros sectores que quieren politizar esta cuestión en el sentido estricto ¿no? de decir esta ventaja va a ser para mí como hace la izquierda con los verdes por decirlo de alguna forma no es carne no es uña de un paradigma social nosotros ahora lo que vemos es lo siguiente acá en Buenos Aires puedo hablar por Buenos Aires creo que es algo sintomático a nivel nacional y me puedo extender después de las fronteras es que no importa de qué cultura seas de qué nivel educativo seas pero sí lo que estamos viendo que está apuntado a un solo sector social ¿qué sector sector social con este tipo de apología trata de influir en otros sectores sociales muchos más vulnerables pero no vulnerables en el sentido de que es sin oportunidad estamos hablando vulnerables en la capacidad educativa eso ha pasado mucho en la democracia argentina vulnerables en el sentido común porque creemos que hay ciertos sectores que son más vulnerables que otros por formación estricta familiar por distintas cuestiones que suceden a nivel personal entonces tratan de arrastrarlo mira yo tomo lo que había dicho hace un tiempito no me gusta hacer propaganda pero bueno yo había escuchado la otra vez un reportaje que le había hecho Tori Pampa Pablo Schurman y tomo algo específico de lo que había dicho él que bueno el otro día tuve la oportunidad de hablar con él y decía lo siguiente a ver los sectores vulnerables que nosotros conocemos como sectores vulnerables realmente son sectores que tratan de defender ese núcleo familiar que tienen porque es lo único que tienen y lo que estoy hablando de distintas cuestiones vos vas a cualquier lado del interior y las familias vulnerables no son lo que quizás los porteños crean que la gente que apoya estas medidas crea es una cuestión de humanismo y esta gente tiene ese humanismo y lo que están tratando de hacer y lo que está tratando de hacer el medio porque eso también lo podemos ver es tratar de pasar sobre esos sectores vulnerables y convertir una causa ilegítima en legítima que va acompañado un montón de medidas exactamente va acompañado un montón de medidas yo la verdad no puedo separar la medida del aborto con la del lenguaje inclusivo con la del derecho al IGTV con la de ciertos derechos al transexual o la de ciertos derechos al feminismo porque realmente son medidas que vienen avanzando una con otras para poder romper la estructura de la idiosincrasia argentina nacional y la sociedad que tenemos que seguimos cultivándonos para un futuro en un ámbito familiar entonces esa vulnerabilidad ellos la vieron y tratan de romperla es lo único que tenemos sagrado es el pueblo argentino por distintos motivos ha sido realmente pobre en muchas décadas pero lo único valioso que tiene es la procreación el hijo el primogénito es avanzar en la vida y tener un hijo que pueda hacer algo mejor que uno bueno ellos van sobre eso exactamente Martín es una cuestión también ¿no? vulneración a nuestra ley a nuestra constitución porque si no me equivoco palabras más palabras menos dice que una persona es persona cuando es engendrada y creo que dice hasta el último suspiro es su vida si no me equivoco quizás no sean las palabras pero medianamente el concepto es ese y esta gente lo que quiere es pasar por encima de la constitución hacer todo cambiar paradigmas legales que son los que nos rigen y a favor de ellos digamos de acuerdo a lo que ellos pretenden hacer ¿no es cierto? si Raúl estás en lo cierto tenemos que tomar digamos como como línea introductoria de todo esto que la izquierda es como hace movimientos quirúrgicos cuando le conviene ellos cuando les conviene se acuerdan que hay una constitución cuando les conviene se olvidan que existe una constitución cuando cuando les conviene se acuerdan de ciertas cuestiones legales y cuando no no entonces es como que no es jugar a las cartas y uno quiere sacarlos como ven y el otro los quiere dejar es una cuestión circense ¿no? la forma de operar de la izquierda en la cultura parafraseando quizás un poco todo lo que dijo Sebastián porque tenemos que digamos que tener en cuenta que Sebastián es un es un ensayista él analiza todo desde una cuestión mucho más pragmática mucho más delicadamente entonces bueno quizás puede puede avanzar sobre temas todavía más delicados yo soy el crítico yo sé que trata de rescatar o no rescatar algo y ver cómo tratar de reformarlo para para que la gente pueda tener acceso o pueda entenderlo de otra manera una 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 suerte de traductor de traductor de la doctrina pasa que acá hay un punto de infelicidad un punto de quiebre en la doctrina porque la parte o sea estamos en un momento tan oscuro del país en donde estamos debatiendo una cuestión natural ¿no? es la espina dorsal de la conducción natural de la vida ¿no? de conforme esta va avanzando y vamos evolucionando y lamentablemente todas estas cuestiones están impulsadas por un solo sector ideológico y de la misma manera en que lo dijo Sebastián uno no puede dejar ajena ¿no? un movimiento o un lobby o una causa de la otra es decir no podemos centralizar o sea centrarnos en el avance de quizás los famosos pseudo derechos de los LGBT y Q+, sin saber que a la par está avanzando el proyecto del aborto y sin saber que a la par está avanzando otra cuestión de la izquierda ¿no? ahora esta inyección de marxismo cultural tan drástica como es la aparición de personas como Juan Grabois en la política argentina entonces no podemos dejar ajena una cuestión a la otra todas avanzan por intereses distintos pero que digamos se unen en una causa común final ¿no? son como un montón de tentáculas de un pulpito y tomando lo que decía Sebastián acerca de digamos de cómo cómo va oxidando o cómo va necrosando la idiosincrasia argentina esta suerte o esta falsa política de la izquierda es que intentan hacerse ¿no? o tratar de adherir un sector supuestamente o supuestamente no realmente vulnerable a la sociedad argentina creyendo que como ellos dicen defender al pobre dicen defender al proletariado sin que ninguno de ellos sea pobre y ninguno de ellos haya trabajado tratan de arrebatarle lo único que le queda justamente al sector más vulnerado de la sociedad y son sus hijos ellos inundan las calles de una villa creyendo que la gente que tiene un montón de hijos o que tiene una familia muy numerosa lo hacen simplemente por ignorancia no, lo hacen porque el único tesoro que tienen ellos es su núcleo familiar es el último cordón de abayazamiento en el que puede llegar a penetrar la política más oscura más negra más nefasta como el término que sube usar yo así que para eso estamos nosotros los nacionalistas estamos para frenar el avance de la izquierda al último cordón vulnerable de aquellos que podemos mejorar para la patria yo quizás voy a ser un poquito extremista con lo que voy a decir pero si nos ponemos a pensarlo yo creo que no va a haber otra solución si planteamos una recuperación patria una restauración patria porque hay que recuperar la patria de toda esta gente y hay que restaurarla a la patria volver a valores que te a un status quo por lo menos que teníamos anterior al 10 de diciembre de 1983 donde había otro tipo de sociedad y yo no sé si va a ser posible pero en algunos casos vamos a tratar de hacerlo pero para hacer lo posible creo que va a ser imposible recuperar la patria sin pensar y ejecutar un macartismo a la criolla la izquierda nos trajo muy muchos problemas nos trajo muertes muertes de inocentes lo hizo con la guerrilla en los 70 hoy lo está haciendo más inteligentemente con toda la cuestión política o sea si nosotros no pensamos en un macartismo para recuperar la patria yo creo que vamos a volver a tropezar con la misma piedra pero eso no es fácil hay un trabajo de por medio con todo eso y bueno quizás nosotros hoy seamos los primeros en hacerlo tampoco se va a hacer de un día para el otro creo que nosotros estamos hoy en el Frente Patriota para hacer el primer escucho que tengan ellos es decir hasta acá llegan ustedes porque de acá en más avanzamos nosotros y vendrán otras generaciones que irán avanzando sobre eso siempre y cuando la formemos escuchen nuestros conceptos escuchen vean que cuál es lo bueno para la patria y para todos ellos por supuesto la patria los incluye a cada uno de ellos pienso que es una posibilidad de solución a lo que vivimos hoy en día ¿no? ¿qué qué te parece esto Sebastián? mira la lucha contra el anticomunismo es esencial a ver yo creo que somos no solamente el partido voy a hablar políticamente en esta ocasión en esta parte perdón te corrijo porque dijiste la lucha contra el anticomunismo y ¿cómo sería verdad? claro la lucha anticomunista la lucha anticomunista exactamente mira gracias por corregirme Martín la cuestión es esta hablando un poquito más político del tema lo que pienso es lo siguiente a ver nosotros tenemos una sociedad compuesta en su mayoría que está media como diría yo desnuda ¿no? se encuentra un poquito por acá un poquito por allá no hay fieles referentes mayormente ¿no? no hay fieles referentes de una conducta de un norte de una conducción nacional esto se ha desventuado mucho a través del tiempo y la otra que se hizo bien en realidad ¿no? bien para el enemigo es esta cuestión globalista donde pone en juego en realidad la idiosincrasia de cada país es globalista al traerse otro tipo de cultura y apoyo con el tema del anticomunismo yo lo redujo a lo siguiente si nosotros podemos lograr un estado sano un gobierno sano de conductores sin esa preponderancia económica sino con preponderancia política y social que busca un sentido del bien común por más que se suene cliché un sentido del bien común como corresponde hacer uso de del poder legislativo hacer uso del poder gubernamental para poder mantener un equilibrio social y económico vamos a poder aplicar políticas que puedan proteger esta cuestión en todo a ver el cuerpo es como el cuerpo el estado tendría que funcionar como el cuerpo el cuerpo cuando tiene algo que no le corresponde que no es propio el cuerpo lo expulsa en esta cuestión estatal el cuerpo va a hacer exactamente lo mismo el estado tiende a cercar lo que le está haciendo daño y no lo destruye en realidad a este caso se le aplican las leyes o sea vos no podés contemplar un estado nacional un futuro argentino con una bandera argentina el sol flamé sobre nuestras cabezas y todavía tenemos dentro del mismo cuerpo ciertos virus o bacterias que terminan influyendo en el estado anímico del mismo gobierno con esto quiero decir Raúl que nosotros podemos lograr aplicando leyes correctas correctamente un anticomunismo sin tener que perseguirlo porque la cuestión es la siguiente donde vos aplicaste una ley que te pones en contra a una población o tratás de tentar contra el futuro de una población estás yendo en contra de la patria y eso es un crimen eso hago cumplir la ley no te persigo cumplo la ley esa es la realidad vos no podés tirarte en contra de un estado o vulnerar la sociedad porque vos tenés una idea vos podés tener muchas ideas pero no podés vulnerar la sociedad no podés vulnerar leyes a través de una idea lo que planteamos es que a ver las leyes y la política se dan en base a la victoria que tiene la sociedad como se presta y es beneficiosa para la misma o no y despoblar la tierra despoblar una nación atentar contra el futuro que son los hijos es ir en contra de los ligamentos de la patria nosotros no podemos permitir que eso suceda tampoco lo hay que perseguirlo o sea el macartismo funcionó yo creo me parece una política que ha funcionado en su lugar porque era un estado que se dio cuenta tarde pero seguro de que el comunismo se le iba a comer la realidad es esa acá tenemos una sociedad que no comula con el comunismo en realidad no lo comulga el comunismo termina siendo una fracción así chiquitita que lo que mueve a ese comunismo es un interés supranacional dinero si no hay ese dinero no existen los comunistas serían como los panquis no existen los panquis en la Argentina es una porción muy minúscula que no tiene ninguna interencia política ni social ni cultural yo creo que es aplicar las leyes nada más creo que andaríamos bien ese sería el macartismo para nosotros exactamente tenemos las leyes las leyes están pero el problema está en que el presidente la vicepresidenta que más allá de todo eso pero legisladores jueces gobernadores intendentes periodistas todos han pasado por la guerrilla subversiva o diriendo la guerrilla subversiva de los 70 y hoy están conduciendo el país y así es como nos está yendo así están cumpliendo digamos su objetivo de llevarnos a la ruina eso hay que tenerlo presente o sea tenemos que salir también de esa bipolaridad que es bambolearnos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y bueno hoy el frente patriota viene a reivindicar la tercera posición en su momento que establece el general Perón en su momento hoy ya las cuestiones geopolíticas ya son globalismos perdón globalismo contra nacionalismos porque digo en plural nacionalismo porque cada país tiene su propia característica en cuanto a la cuestión nacionalista y nosotros tenemos la propia tenemos una historia muy rica que es agarra incluso en distintos lugares por lo menos de occidente y la tenemos que reivindicar eso es lo que a nosotros nos va a llevar a la recuperación patria y bueno con respecto a las cuestiones de todos estos estos virus que vienen y se metieron en la patria no hay que descartar tampoco a todas las cuestiones de los tim-tan que están formando políticos apátridas para que nos manejen ¿no? porque también por derecha por izquierda por derecha vamos a ser sinceros nos están atacando Argentina está bajo ataque desde por lo menos desde la finalización de Malvinas de seguro que lo está y se ha incrementado todo esto paulatinamente con la llegada de los Kirchner y bueno hoy en día para hacer algo que sirva que le sirva a la patria que es lo que piensa hacer el nacionalismo tenemos que pensar en todo ese tipo de cuestiones ¿cuál es tu parecer de esto Martín? Raúl en primer lugar yo no me animo a hacer una prognosis porque primero no es mi función y segundo no me siento preparado para hacerla quizás para practicar las mismas prognosis tan claras y acertadas que tiene Biondini y tampoco mi función ni mi intención es contradecirte pero el nacionalismo hace eso ¿no? construir una concepción propia y creo que yo lo quería aplaudir a Sebastián porque de alguna u otra me sacó las palabras de la boca él siempre está siempre va un paso adelantado yo creo que traer la práctica por ejemplo de McCarthy a la Argentina y sin ser sin ser por ahí muy muy brusco al decirlo creo que sería una suerte de fracaso para el nacionalismo y por qué creo que sería o sea que practicar el macartismo acá sería un posible entendimiento de un fracaso del nacionalismo porque el nacionalismo o sea suma al margen de la lucha por y para la patria ¿no? también trata de construir soldados patrios ¿no? soldados que realmente concepcionen el entendimiento de patria de nacionalismo si nosotros continuamos con este crecimiento doctrinario y formacional con realmente buenas intenciones para el futuro de la nación no necesitamos luchar contra una izquierda porque la izquierda y hablo de la izquierda porque de alguna u otra manera se ha inquistado en el ADN del argentino o mejor dicho del país o de la nación porque no todos los argentinos no somos comunistas por naturaleza se ha inquistado y al parecer se ve que no sé que a los argentinos les gusta vivir con un cáncer como es la izquierda pero aún así la derecha opera de la misma manera de alguna u otra forma quizás han tenido menos suerte en sus prácticas y no se han podido instalar del todo vaya uno como lo puede entender porque también tenemos que tener en cuenta que la izquierda es un invento de la derecha para tener una una política disidente controlada y bueno justamente es eso nosotros debemos construir a diferencia de lo que intenta hacer el progresismo que es deconstruir que básicamente es para frasear la palabra destrucción ¿no? es derruir la 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 cultura nacional deconstruir la cultura nacional para vaya a saber qué tipo de engendro cultural ideológico pretende levantar porque ya no se esconden más no esconden ninguna de sus intenciones entonces si nosotros elaboramos labramos un terreno en donde la izquierda no pueda cosechar frutos no habría ningún tipo de macartismo que practicar porque ellos no se podrían instalar nuevamente en el ADN del nacional entonces adhiero al 100% a lo que dijo Sebastián sin tratar de analizarlo mucho porque es lo que automáticamente me sale cuando cuando hablamos de una suerte de cacería de brujas ¿no? que no debería ser necesaria si el labor del nacionalismo sigue como hasta ahora ¿no? forjando espíritus nuevos forjando espíritus pétreos y forjando buenas intenciones exactamente exactamente este bueno y todo esto tiene que ver ¿no? la cuestión del aborto con la cuestión de los derechos humanos ¿no es cierto? este la izquierda cuando acá apareció después de de Malvinas después del gobierno militar cuando la cuando después del 10 de diciembre de 1983 la fecha bisagra a mi forma de ver la fecha bisagra este cuando viene la izquierda empezaron con el tema de los derechos humanos derechos humanos que ellos ejerciendo la guerrilla subversiva no los respetaron y que después los reclamaron como porque habían sido vulnerados para ello con el pasar del tiempo empezamos a ver que los derechos humanos no eran para todos eran para la cuestión política de ellos ¿no es cierto? y hoy por hoy estamos viendo que desde la misma izquierda están violentando los derechos humanos porque están haciendo una suerte de distinción a nivel social de quienes pueden tener la contemplación de los derechos humanos y quienes no el tema del aborto es fundamental en este tema ¿no? están vulnerando el derecho a una persona nazis que es el primero de los derechos humanos ¿no es cierto? incluso hoy se están viendo vulneraciones de los derechos humanos que están sucediendo porque estamos viendo cosas que pasan en el interior del país y bueno como por ejemplo esto que pasó en Santiago del Estero de Tucumán a Santiago del Estero con esta gente que volvía de hacerle a su hija creo que tiene 10 años la chiquita venían de hacerle un tratamiento oncológico y un policía no los dejó entrar a la provincia de donde son oriundos ¿no? violando no solo la constitución nacional que nos permite transitar por cualquier lugar de nuestro país sino también vulnerando el derecho humano de esta niña ¿cierto? han sucedido otros también el caso de Abigail acá en Córdoba estaba en Altagracia ya en estado terminal y el padre que vino a verla por última vez desde Neuquén no se lo dejó pasar en la frontera de Córdoba y La Pampa en Huincarrenanco o sea estamos viendo deshumanidades en todo esto gobernadores que se creen los dueños de los territorios que gobiernan y que no dejan pasar a la gente que han cerrado han bloqueado todas sus provincias o sus intendencias en la zona donde ellos tienen poder para que no pase la gente ¿qué qué te parece esto? comentame con tu óptica y tu palabra Sebastián con respecto a este tema mirá dijiste falta de humanismo me parece que es el término apropiado pero vamos me gustaría a ver yo pienso que cada persona tiene un criterio ¿verdad? pero a veces en algunos lugares usar el criterio te convertiría vos en un decidente con la posición oficial esto va para las fuerzas de seguridad yo me parece lo siguiente tenemos un gran problema institucional entonces las fuerzas por un lado yo lo quiero desglosar un poquito por un lado tenés una fuerza de seguridad como la que debe pasar en Córdoba o en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias donde tienen que estar sumidos a una decisión política la decisión política está a cargo de personas que no están preparados para conducir ni siquiera una bicicleta ese es el problema entonces ante la duda cierran todo es poder es poder o sea tenés que darle pelota por decirlo de alguna forma o te comes un sumario o pasan algunas desgracias ponele que pase ponele que el policía se lo haya dejado pasar y lo agarren más adelante y le pidan ese permiso de ingreso que no lo tiene y ponele que quien te dejó pasar la entrada tal me dejaron pasar porque tengo esto vos peleás porque estás en todo tu derecho pero el policía que te paró anteriormente y te dejó pasar ese tipo no trabaja nunca más ¿por qué lo pongo de esta forma? porque acá es un complemento y siempre va a ser político Raúl o sea la falta de humanidad que hoy tiene quizás en general la población viene aparentemente por el castigo impuesto y racional de ciertos sectores que te caen encima por cualquier cosa que no le importa la humanidad dirigir en un congreso no quiere decir que vos puedas dirigir una sociedad estar adentro de un congreso dictar leyes y armar leyes no quiere decir que sean aplicables afuera entonces tenemos como dice Biondini en varias ocasiones tenemos una clase política y la sociedad totalmente distanciada una de otra ¿por qué? porque solamente para la clase política hay intereses económicos hay poder por más poder porque los aviones siguen funcionando y la gente que está involucrada dentro de la política puede recorrer el país y puede salir afuera y volver porque eso yo ya lo sé ahora la sociedad misma no puede que vos sos político vos no te contagiás o sea vos podés viajar y no te vas a contagiar nunca y la sociedad que está abajo sí se va a contagiar entonces vos me estás diciendo que vos aplicás una política casualidad solamente para los políticos que es efectiva y otra que es para la sociedad que no sirve para nada o sea ¿me estás dividiendo a la sociedad entre personas que importan y los que no valen nada? porque yo tengo que pensarlo políticamente de esa cuestión o sea ese padre que no pudo pasar a su provincia para despedirse de su hija eso me parece brutal pero también me parece brutal el de la fuerza de seguridad que está presionado para actuar de alguna forma que no debería de actuar y después puede que el remordimiento se lo coma o no no lo sabemos porque esa persona no la vimos nunca más o puede que el tipo renuncie a esa fuerza o puede que le pase un montón de cosas pero el problema es que siempre siempre van a ser de una cuestión política de esa persecución que hay en la sociedad en distintos niveles tantos jurídicos porque los jueces si no no votarían como votan a veces o no harían las cosas que hacen social la sociedad no estaría asumida en un caos si tuviéramos una conducción política sana no estaríamos en un problema con los médicos que nosotros a veces pensamos mirá lo inhumano que son esas enfermeras o esos médicos que no nos ayudan y nos cierran la puerta tras bambalina tenemos un problema gravísimo en la salud que condiciona al profesional actuar inhumanamente con el resto de la sociedad el problema es que nosotros estamos viendo por un lado eso y no estamos pudiendo actuar porque la posición política se está acá arriba y nosotros como sociedad estábamos acá abajo y no es al revés una sociedad acá arriba y la política podría ser manejable la verdad que no tenemos opción de elección vos vas a las elecciones y estás coaptado te presentás y estás coaptado tenés una cuestión que te hace combatir porque claramente estamos en esa posición combativa pero sin el resultado por ahora a lo que voy es lo siguiente tenemos un problema estructural que nace desde el pescado que se está pudriendo arriba es la conducción nosotros nosotros lo estamos padeciendo y estamos hermanos contra hermanos acá abajo pensando de que mirá esto mirá lo otro no pensamos claramente yo creo y compartimos el sentimiento entre los tres y la audiencia que nos está mirando en que el problema no somos entre nosotros porque al fin y al cabo ese oficial quizás está haciendo lo que le dijeron que tiene que hacer y nosotros estamos haciendo lo que por sociedad tenemos derecho se supone que tenemos el derecho de hacer y arriba ellos hacen lo que les es mejor para ellos pueden ser operativos o unos inoperantes directamente eso es lo que yo me puedo que son tienen malicia e inoperancia y así todo cada uno está cumpliendo su función deberíamos revertir eso y hacer una sociedad más sana en base a la calidad del político que nosotros podamos elegir que esa es la opción que nosotros vamos a presentar en el futuro claro o sea es como siempre se dijo no el problema no es el mejor dicho el castigo no es para el de arriba sino que el hilo se corta por lo más fino y siempre el culpable es el cabo que ejereta ¿no? exacto el general el jefe el presidente ese nunca paga siempre es el de abajo el que el que corre con todo el costo de haber hecho lo que hizo ¿no? por cuestión de salir un lineamiento de como en la policía o en el ejército ¿no? bueno desgraciadamente sí mientras las cosas acá sigan tal cual están vamos a seguir padeciendo esto bueno creo que ya estamos prácticamente ya promediando ya el final del programa ¿qué qué expectativas tenés Martín de supongamos que acá las cosas cambian que un día el altísimo dijo no en la Argentina tienen que cambiar las cosas bajo el dedo y acá cambió las cosas ¿cómo ves a la Argentina distinta a lo que pasa hoy en día con todo esto que estamos viviendo ¿qué te gustaría? Martín ¿qué me gustaría? un día una Argentina tiene que ser ah está perdón no sabía si alguien más estaba charlando o no es una pregunta complicada Raúl porque yo calculo que todos queremos lo mismo y creemos en lo mismo ¿qué es lo que yo quiero? y es una visión estrictamente mía particular yo quiero una Argentina en donde se puede aplicar realmente el libre pensamiento donde la disidencia no genere desaparecidos y no estoy hablando de hace 50 años atrás 40 años atrás estoy hablando de la actualidad porque yo lo que iba a hacer hoy iba a hacer un análisis cooperativo de la izquierda ¿no? y es bastante agresivo lo que digo y me hago cargo de una izquierda que se digamos se precia de una lucha del nunca más ¿verdad? de 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 criticar el 100% en el proceso de reorganización nacional y yo en un análisis comparativo propiamente dicho pongo a la balanza las siguientes cosas desaparece gente en cuarentena las empresas nacionales se funden hay una superinflación pedimos préstamos impagables a la gente de afuera dependemos de un organismo como el EGMI no se puede pensar libremente generan suborganizaciones ¿no? o organizaciones paragubernamentales que te dicen que pensar hay adoctreamiento en las escuelas hay castigos para para los disidentes digamos te te coaptan digamos el progreso particular destruyen la idiosincrasia argentina van modificando van digamos van generando una putrefacción en la cultura nacional van destruyendo los cimientos del patriotismo y de alguna u otra manera yo podría estar hablando del proceso militar o puedo estar hablando de la actualidad porque la misma digamos la misma vara con la que yo comparo uno y otro o sea la podés colocar en el contexto que quieras que parece lo mismo hoy tampoco podés circular libremente por las calles entonces hay mucha hipocresía del lado de la izquierda ¿no? actuando de la misma manera digamos en la que actúan aquellos que dicen ¿no? contra los que dicen luchar ¿no? contra los que se despenestran ¿verdad? entonces ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero una patria en donde el argentino pueda progresar en donde no haya gente que desee irse del país para digamos para quizás poder subsistir no quiero que la izquierda siga avanzando de la forma tan abrasiva y destructiva con la que avanza sobre la historia de la nación quiero un presidente que realmente presida que digamos que realmente piense en pos del pueblo que piense para la nación no una persona que simplemente se siente a legislar temas que no conoce hoy tenemos legisladores que legislan sobre cualquier tema gente que nunca estuvo en una empresa o en una fábrica y legisla regulaciones para fábricas o para industrias hay gente que nunca estuvo en un campo y sin embargo tenés a un máximo Kirchner que te dice que si se te prende fuego el campo no lo podés vender por 30 por 60 años tenemos a un Juan Grabois que de alguna u otra manera también incluye en la corriente política que te dice tenemos que tomar los terrenos a tal gente a tal persona se condenan deudas se piden préstamos a la gente de afuera seguimos siendo los vasallos de los intereses de otros países seguimos trabajando como colonia entonces yo quiero un presidente que realmente se desviva digamos que transpire sangre con el amor que necesita esa actividad esa función es por y para la nación quiero a alguien que realmente le interesemos que no haga divisiones ¿no? parece que estoy arreglando un spot publicitario que se podría haber visto en cualquier gobierno pero yo creo que y voy a dar la definición lo voy a hacer lo más breve posible yo consigo el verdadero amor digamos el verdadero sentido nacional en tres pilares fundamentales amor a Dios en primer lugar porque somos un país católico le guste a quien le guste amor a la patria porque adopto la definición de Mohamed Alí Senolín que dice que la patria es un bien natural otorgado por Dios y que nosotros en condición de buenos argentinos tenemos que defenderla hasta el límite de dar nuestra vida por ella si es necesario y tercer pilar fundamental es amor a la familia la familia es también el argentino es tu hermano es tu vecino es tu correligionario es tu compatriota esos tres pilares tienen que estar presentes en una persona para apostar o para entregarle toda esa fe que a nosotros o sea que ya está bien devaluada del 83 a la fecha y hoy creo que esas tres columnas principales que definen al buen nacionalista están únicamente en Biondini Magistrat excelente me gustó me gustó la definición sobre la misma pregunta Sebastián ya en los últimos cinco minutos dame tu perspectiva en cuanto al tema mira comparto la visión de acá del compañero nosotros necesitamos esto es una charla recurrente que yo tengo con Martín una charla recurrente que tengo con algunas personas que son muy allegadas a mí me baso en lo siguiente o sea no es mucho más de lo que estaba diciendo anteriormente nosotros necesitamos forjar una sociedad que pueda avanzar y ya no hablo de prejuicio ni estoy hablando de cosas de colores ni unicornios ni nada por el estilo nosotros tenemos un eje central que es directamente el valor humano nosotros debemos respetar ese valor humano como sociedad antes que todo y lo que yo sí hago un llamado para esta concepción que nosotros necesitamos para mejorar en este país o quizás tener una visión distinta de lo que tenemos hasta el momento es involucrar a ciertos grupos de personas que no se han involucrado nunca porque les ha parecido cómodo quedarse afuera el gran problema de los argentinos fue haberse quedado brazos cruzados pensando que otro iba a ser lo que ellos pensaban que iba a ser o las necesidades que uno tenía si no hay mucho de las ramas nosotros tenemos que forjar una sociedad en base a educación y a políticas públicas realmente sanas para que nos defiendan en un futuro si no se van a encontrar nos vamos a encontrar como los abuelitos que se encuentran el día de hoy desprotegidos totalmente viviendo un mundo que realmente no era del mismo en el que se criaron nosotros vamos a pasar esa misma etapa nada más que peor porque todo se va acrecentando lo podemos acostumbrar o no lo podemos acostumbrar claramente la sociedad está dando las primeras alertas que no se está acostumbrando a estas cuestiones que aparecen nuevas no se está acostumbrando a las deformidades de ciertas conductas sociales no se acostumbren a la vulneración de la privacidad tampoco se está acostumbrando a la vulneración de la política pública porque lo que se está pasando es eso cómo es que podemos enterarnos de algunas sesiones y de otras sesiones no nos enteramos porque se aprueban leyes que el 80% de la población no sabe que se están aprobando cómo es que nos tenemos que debatir en una plaza para ver si algo está bien o está mal cuando directamente una constitución y leyes forjadas de hace 100 años te están diciendo que eso está mal cómo es que tenemos que decir no, esto la constitución es retrógrado porque lo he escuchado entonces creo que el primer prospecto para el futuro nosotros tenemos que estar viendo de que tenemos que mejorar la sociedad pero para mejorar la sociedad lo ha dicho el general hay que convocar a la revolución nacional y nosotros tenemos una revolución nacional inconclusa que no la hemos terminado y nosotros tenemos que terminarla los ciudadanos de bien los que ven un futuro próspero los que se han acostumbrado a vivir en un círculo que ha funcionado y ha mantenido la cultura y la civilización a través de los siglos lo que estamos padeciendo ahora es la incultura total nos va a pasar como Suiza que a un cuarto de la pandemia ya están pidiendo gente de afuera que vaya a vivir porque no tienen hijos y los adultos mayores se les está muriendo o vamos a ser como Holanda que el 80% de la población ya no existe holandesa esos que antes había ya no están más porque lo único que vas a encontrar son marroquíes o nos va a pasar lo mismo que a España porque yo te pregunto lo ha invadido la drogadicción España lo ha invadido colectivos terriblemente nefasto para la cultura y la sociedad entonces no hay chicos que criar están pidiendo también gente joven para vivir porque los pueblos la mayoría tiene de 60 para arriba ya están en el último flagelo de su vida o que nos va a pasar estamos esperando que nos pasen como Italia que somos una islita que somos conquistada y de paso permanentemente para otras civilizaciones yo lo pregunto porque a mí lo que a mí me preocupa es eso que las políticas y los políticos que nosotros hoy tenemos acá en la Argentina están pregonando el dominio absoluto dentro de la política ¿por qué? plata inacción favoritismo pongámosle el punto que queramos pero está pasando lo que nosotros tenemos que hacer es eso cambiar esta política pero ¿con quiénes? con gente realmente desde el llano nosotros tenemos que volver a ser esa gente que se juntaba en la plaza no digo de la misma forma porque estamos a nivel de esa cuestión pero ponernos de acuerdo que lo que necesitamos es esto pero para llegar a esto tenemos que combatir a estos degenerados tenemos que combatir a estos pagados tenemos que combatir a estos corruptos y hay otro muy importante tenemos que tenemos que combatir a estos medios que son los que implantan en la sociedad constantemente la ligadura a territorios extranjeros ¿cómo puede ser? a culturas extranjeras ¿cómo lo estamos padeciendo? digo me parece que podemos empezar por ahí seguramente seguramente bueno Martín Manpasi Sebastián Bustamante mil gracias por haberme acompañado desde el interior si son tan amables les voy a pedir que me acompañen en la reflexión final para yo cerrar el programa y la verdad que los conceptos tanto de uno como del otro me han enriquecido a mí personalmente me han gustado un programa que creo que se va superando y cada invitado trae su óptica y es muy enriquecedora la verdad que estoy muy contento con hacer el programa porque cada invitado nos trae y nos deja algo realmente loable para analizarlo para masticarlo para pensar y llevarlo adelante en cuanto a todo lo que va a ser se invita a gente que ha sido del Frente Patriota como otras personas que vinieron del ámbito civil realmente han dejado su impronta y ha sido muy interesante y lo de ustedes dos hoy ha sido realmente magistral la verdad me saco el sombrero como dice el chapo no sé cómo es que dicen pero la verdad ha sido muy interesante les agradezco infinitamente a los dos que hayan estado presentes desde el interior y bueno un pequeño comentario si es posible para más que nada para la reflexión de aquellas personas que nos o sea que van a ver este programa o que nos están viendo digamos el principal marco digamos el diferencial del nacionalismo como corriente filosófico política porque nosotros también buscamos una forma de vida más patriota más inundada de amor a la patria es creo que nosotros no nos repetimos en ningún momento cada vez que alguien nos hace una nota o compartimos opiniones no somos como este grupito nuevo de liberales que vienen y repiten los mismos datos que repite mi ley hace dos años en youtube y tampoco repetimos las falacias de la izquierda constantemente con esa revolución adornada de papel y serofán y pintada viste y con estructura de cartón cada nacionalista con el que hables va a tener o sea va a apostar a la misma causa y te va a dar herramientas y conceptos distintos totalmente unos de otros pero todos contribuyen a construir al nacionalismo eso es lo importante que el nacionalismo no necesita repetir datos o repetir conceptos sino que los construimos y los elaboramos porque nosotros tenemos el poder de la unidad de concepción eso nos hace tener un andamiaje ideológico y nos permite construir y elaborar nuestros propios conceptos importantísimo importantísimo esto y vamos a sacar mucho más conceptos porque realmente tenemos esa capacidad y la gente eso lo está viendo permanentemente en cada una de nuestras manifestaciones si me permiten ahora y les pido que me acompañen con esta reflexión final que quiero hacer que es con respecto a la a todo lo que hemos hablado en cuanto al tema de cómo se quieren vulnerar los derechos humanos yo quería insistir sobre esta extraña y maléfica mutación que están haciendo los gobernantes desde el presidente hasta el último de los intendentes que se creen dueños de la zona que les toca administrar por la cual han sido elegidos para administrarla para gobernar para llevarla adelante hacia el progreso ya me decía una ciudad un pueblo una provincia la nación pero están mutando y se están convirtiendo en señores feudales señores que ya están a un paso de de tomar decisiones sobre la vida o la muerte de una persona lo estamos viendo bueno hemos tocado recién el tema de este señor de periodo Muse que quería ver a su hija en los últimos instantes de su vida y venía desde Neuquén y no lo dejaron pasar estamos viendo lo que está pasando con esta gente de Formosa que quería volver a su provincia y este mini dictador de Gildo Infran no lo deja no lo deja entrar tuvo que aconsejar la la Suprema Corte porque tampoco fue que ordenó de hacer algo que los deje ingresar a su provincia o esta gente de Tucumán el Papa de Abigail que le llevó cinco kilómetros penetrando a su provincia desde Tucumán porque un policía no lo dejó pasar yo pienso que ya se están pasando se están vulnerando derechos bastante bastante sensibles y esto no va a terminar bien no va a terminar bien por lo cual sería muy bueno que empiecen a aflojar los gobernantes no puede una persona con de dudosa moral como Gildo Infrán como Zamora en Santiago del Estero como el que tenemos y padecemos acá los cordobeses que se llama Juan Schiaretti de decirnos cómo vamos a cómo tenemos que vivir cómo tenemos que ponernos al barbijo si podemos o no salir de vacaciones si podemos o no hacernos atender en un hospital si podemos o no caminar por la calle me parece que se han pasado y que esto no va a terminar bien únicamente Dios el de arriba le gusta a quien le gusta y el que tiene la última palabra y estos señores me parece que van a tener que dar muchas explicaciones el día que esto se revierta señoras y señores queridos compatriotas gracias por haber estado en desde el interior Sebastián y Martín muchas gracias por favor un gusto para nosotros calculo ahora te dirá Martín para mí un honor gracias por compartir este momento que nos hagas compartir este momento con vos y bueno Raúl como siempre digo ya nos vamos a encontrar nuevamente siempre es un placer así que te agradezco este gran espacio y esta entrevista que nos has hecho bueno para agregar más a lo que dijo Sebastián no hay muchas gracias por darnos la oportunidad también de participar en tu en tu espacio que has has sabido saber llevar este tiempo desde que arrancaste y vos fijate que estás yendo en ascenso vas cada vez mejorando o buscando cómo mejorar o cómo complementar más todavía este bloque este espacio así que nada muchísimas gracias vuelvo a estar contento de formar parte de este cordón doctrinario que de alguna forma construye o forma AN24 así es vamos a recordar que la última emisión de desde el interior va a ser el el día 19 de diciembre y va a estar presente nuestro líder ya está confirmado Alejandro Calchi Biondini nos va a estar acompañando desde el interior el día 19 de diciembre así que bueno a ir agendándolo y bueno los esperamos también en ese programa y en los que quedan para terminar el año muchas gracias a todos un abrazo y como digo siempre viva la patria salud viva la patria yo que usted lo pienso y me quedo aquí mira que lindo su país paisano rompa el boleto ese que tiene ahí